Ahí está la apertura del marcador, le ganó Atlético de Rafaela por 3 a 1 y el que convierte es Quiroz que aprovecha muy bien el remate ahí está la reiteración, vengado para Herrero, Herrero que pega en el travesaño y Quiroz, el hombre que eligió de esta manera la definición en la apertura del marcador Huracán con justicia estaba ganando 1 a 0, pero llegó esa jugada, un penal para la visita y de esta manera atajó Puente Dura una excelente oportunidad perdió Atlético de Rafaela de empatar el partido todo seguía igual, Huracán seguía avanzando y no se conformaba con el 1 a 0 ahí está, 2 a 0, de esta manera fue delgado el que convierte la jugada de Herrero que se fue por la punta y Delgado convierte sin inconvenientes así, el 2 a 0 este es un penal que favorece a la visita y Kerini descuenta 2 a 1, pero no terminaba ahí la cosa porque Saturno va a ser el hombre que pone cifras definitivas miren que mala suerte también para la defensa de Rafaela Saturno muy atento va a eludir al arquero de esta manera y pone cifras definitivas Huracán 3 Atlético de Rafaela 1 y la fiesta siguió así, de esta manera Y la fiesta siguió así, de esta manera Gracias por ver el video.